abuelita me escuchas no 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 hay bueno gracias el l o puto sabía también de que hay un grupo de hombres que quieren matar también a las mujeres en los incendios escuché los incendios así coño esos son los hermanos de los cintos si no escuché los incendios los incendios los incendios no los incendios ah ya es diferente no no por no por otra vez si te acabas llantando o que es el l es nuestra mamá del l y qué dice fusing 300% 200 120 no, no, no un test cosa la acción que dice cómo pagaron los viajes de las influencers este frío dice día del niño no de la niña el niño el niño el el a ver qué es esto a ver a ver bueno 21 21, 21, 21 a ver 20, 21, ve que ya ya ah 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 Uy, por fin me cayó un divino. El Lely. Por fin cayó un divino. A ver... ¿Hay potas ahí? Mande. ¿No te ha hablado el Nika? Sí, me he hablado, ¿por qué? ¿Qué pasó? No te he mostrado su mirror. ¿Mirror? No, no me he hablado. ¿Por qué? ¿Qué le cayó? No, el no. O sea, digo que... ...antiayer ahí me mostró que... ...tenía como... ...200 divinos, creo. ¿Está bien o no? Sí, sí. Técnica. Pero si como los tiene también los quiere rápido, por eso es problema de él. Mmm... Está perdido. Por eso yo no tiene nada. Pero bien, cada uno tiene sus métodos formados. Ahí también tiene un buen método de formados. Ah, sí. Lo malo es que lo utiliza mal. Él compra cartita nomás. No, compra de todo. No es malo. No, bueno. Pero por lo malo es que... ...de que puta, a veces lo utiliza... ...yo no... ...lo utiliza muy así, pues así. A su manera. ...ya no es malo. Sí, no es malo. No es malo. No es malo. Acá tiene su... ...cadun tiene su manera, pues ahí como... ...delantino. No es malo. No es malo. Vamos a tragarse. Vamos a tragarse. Vamos a tragarse. Al final te cambiaste de build, ¿no? Estoy con el Metalista de Pentas. Voy a pasarme después recién a la... ...a la Metro. Pero es que no toco en la Metro. Por eso me pasé a la... ...el Metalista. Estás con... ...Detonade, ¿no? Sí, sí. Es que... ...puta estaba... ¿Y qué tal? Sí, está bien. Pero... ...es que tengo que hacer seis links a mi pechera y que... ...en puta madre. En la vez anterior me daste... ...3 Divine Gun. Ah... ...que no rompe. Con la bestia, Gil. Con la bestia. Eso es corrupta. ¿Corrupta sí o no? No, la pechera no es corrupta, güey. Es una bestia normal. No, no, no. No lo voy a corromper y le voy a poner... ¡Ay! Que la linké con... Entiendo. Hay una... No, no entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Hay dos bestias. Hay bestias. Dos bestias. Que tú compras. La Crysis San Peter. Y la Morrigal. Y la Morrigal. Y... Esas dos bestias... Ya. Tú vas a Pestiario, las tiras. Tienes que tener la pechera con cinco... Sí. Y de la CSL. Eso te sale por hacerlo en menos un Divine. Porque una bestia cuesta 60K y la otra menos de 20K. ¿Seguro? si te apuesto pero mira yo te recomiendo si quieres ahorrarte unos caos compra de día porque ahorita es de noche su día yo no voy yo no estoy compro compro mira si no mira el vídeo del vilal ahí te dice que animal y cómo hacer por eso las pecheras no importa gastarme la corren sí pero quiero hacer link la pechera porque tiene tiene rol alto del tema del energético mira el mírala no ya te entiendo cosas pero yo te entiendo yo pues mejor lo ahorita por tanto mira el vídeo del vilal y compra los animalitos y ya mira el vídeo pero es que no tienen necesidad ni de mirar el vídeo eso tú yo te digo la bestia las compras y si quieres vamos un momento especial y lo hacen la crisis a un espíritu y el 17k ahora me voy a ver creen creen sin y le hablamos y la otra se llama de black morrigan y escriben de la pechera si debía hacer esa hueva debía hacerlo yo no sabía hace tres días no sabía que había estado eso te pasa cuando te protege hace tres días no sé si habrá vida habrá visto eso no 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 sabe si hay lo que pasa es que no era tan difundido ahora recibe un poco sabiendo porque con estos putas ya tengo el cannes de seis links y con eso ya puedo un sí o sí ya transición a todos los demás que necesito la otra cual es de black morrión la de blanco el otro está caro pero está 64 qué caro pero eso no está caro hacer un índice y seis link con la receta te valen te valen dos divines no tengo 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 un nuevo problema con los caros yo digo por qué la gente sigue comprando no saben ya ahorita te aviso ya para que me ayudes y por qué no la vez que es muy fácil de todas maneras la puedes hacer tuvo la vez que es muy fácil la vez que me hace daño te la hace ya te digo yo no tengo bien ahora mismo estoy leviando a lo mejor cuando venga dentro de dos horas a nivel 50 y si puedo hacer la bestia cómodamente ahorita ahorita este que más está haciendo que tierno lo más rápido posible rojos hago solamente los que salen en cuanto cuanto los invertidos ahorita al personaje no perdido no le platicas nada solamente un divines no perdón 22 divines por la x el aire no compré cuando estaba en un divines y las botas y las otras cositas en un divines casi todo gastando dos divines nada más y todas todas las demás cosas y que es aquí toda la vendí toda 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 la vendida a mí como cuánto a ver me salió en el ultimato me salió un apotecario me salió como 12 en de todo estoy haciendo repitiendo repitiendo a ver ahora de ahí pues lo más discurrens y todo lo que está que explican sabes que el favor de la bestia vale cinco divinas al menos que debería darnos ya que tiene tanta ocurrencia debería darnos cinco divinas al menos cada uno por el favor de la bestia lo que te daré es la gracia donde está esto a ver cuál como se llame esto el a casa no de crazy tiene máximo posible links no y ese es caja contiene los dos animalitos te sale ya la compraste si tienes que metes la pechera y mato al animal y listo ya ahora como sabes eso no no lo hagas con otras pechera y la vengo no tiene tiene un daño bien pendejo pero al este gira no más tú me mata no no pero gira le puedo y la lo mata un poquito de año tiene que la de tona y necesita de cuerpo ya otra vez compro el malísimo hasta el balde yo te lo mato si no puede que termine vale ya que te lo mate el ching por eso es para que me llene no no pensaba que tu build daba tanta pena no la build cuando hay varios bichos explota todo la build no el pobre que da pena las invertidos divino y no puedes matar tan mal pues mi mi cochinada elemento también ahorita todo divino y como bueno mata no tanto pero mata de verdad como persona que es una verdad o sea ha estado igual que un sistema de un animal que dependen de un 6 en la red o tienes que caminarle a la bestia tienes que no rodea la que tú es aparte aparte lo otro porque cojones no tiraste el de secret antes de activar la bestia y no no tengo la corp se guarde no voy a tener los que hay un daño que me han hecho y cosas es una noche que es igual en su tío se hicieron bien debería mira yo la necesito debería de regalar regalarmala por favor en tu que me salió es que tu es que tu tu rm es que ya es y es costumbre es que deberías de regalarmala por el poema en la calle patea una piedra y sale mil soles hoy pero yo no puedo hacer nada que en la calle patea una piedra y sale mil soles es que te conozco la mayoría de currens y que ha generado es por por rn g a la mayoría de currens que rn g no no tan poderoso qué tiene este bicho se mamaron ¿A qué le bajaron tanto? ¿A qué le bajaron? ¿Le bajaron el precio a los Los Buxon? ¿Bajaron? ¿Es que están dropeando más? Pues seguro Puta se mamaron ¿Están 25 los de Los de Tugent? Los de Tugent están 25 Y los de Dany están 30k ¿Es que ya estamos ¿Cuántos días han pasado la liga? Mañana es una semana que empezó Claro, pues todo baja 22 Todo baja Si, si los vendería y con esta vuelta voy a sacar Para tener más caos para hacer nuevamente trabajo Yo vendí Yo vendí todo lo que tenía de la SRF No, corre ¿Qué pasó? ¿No te gustó la VIL? ¿O te aburrió este Aisling? No, me aburrió también porque Mucho fue la SRF O 4 o 5 Siga jugando Si, bueno Y además que le bajaron mucho el daño Por eso Por eso justamente En el 20 Y se le notaba Y se le notaba Si, pues Y tú de terco te lo has hecho El sistema Dicho, creo Dice No, Poison, Poison, Poison Ahí está Yo me lo hubiera hecho Si me lo hubieran bajado Yo otra vez lo hubiera hecho Mismo daño Porque es una VIL recontra segura Pero bueno No, es que quiero empezar a farmear esencias Entonces cuando tú pones unas esencias Bien potentes Te... Uy, no Te iba a pasar trabajo Se mueren todos Ahí está Mueren, mueren Cuidu Ah, no, no, no No, no, no Cuidu se muere Uy, no Aquí estos bichos De expedición Maduren Más duro estos bichos Que bolera Están más freados Que sirve Mira 60k, Poison El Black Morrian Está 60k En la mañana Está 45 O 8 Yo compré hoy Hoy 3 a 45 3 o 2 No, en la mañana Todo Yo no estoy en la mañana Claro Pero si le dijeras A uno de tus amigos Oye, me compras Ya Pero como quieras Ahorita Mira ¿A qué hora Tú te vas a dormir? No Yo me voy a dormir De acá De acá a 4 horas Mira Si tú fueras Inteligente, Po Diré Oye Si quieres Sabes que Toma la plata Compran Y si Linké Amelo Ya Claro Pero como tú Lo que tienes Si quieres Me lo puedes Se lo dejas A Chino O me lo dejas O sea Yo Inteligentemente Oye Me puedes comprar Lo sin Que mañana Me lo dejas Pero como tú Es apurado Ya Era lo que yo te iba a decir Si quieres Te lo dejas A Chino Me lo dejas A mí Que mañana En la casa Jugando Y te lo puedo hacer Ajá Tú en la noche Vienes Tu pechera Se dice Le listo Pero como eres Apurado Ya Apurado Y encima Te mata Un animalito Este Por la muerte Este Tiene que ser El Po Hablando De Black Morrigan Ahí está El Black Morrigan El 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 collar No Pero Pero Ah verdad Como te están Ocupando En tu chamba No te enteras De las noticias Bueno ¿De qué Qué pasó? No Pues justamente De los Los animalitos Esa noticia Ya van Como dos días Ya No Pues No Estoy Estupando Vivo Puta Que Tengo Una De Tú Que Más Chamba Más Chamba No Hacen La Misma En la Que Voy A Estar Tengo Que Si Así Que Es Impresionar No Igual Igual Si Te pagan Por ende Si Te van A pagar Más Por ende Te Escarabajo Estar Escarabajo Que Están Carito Estoy En Si Tengo Algún Escarabajo Que valga La Pena Vivir Ah ¿Sí? Pero Vende Por Vende No No Vende Escarabajo De Chayula Ahí está Se Hay que el escarabajo de chavilo está 44k por ejemplo el divinación que te da el chance de doble carta de darte el tol drop estas cinco divines que ese carabajo de cuando yo vi eso me puse varios puntos de escarabajo para que me dropearon más de carabajo de chance de que para los cinco primera vez en una cucaracha cueste tanto trabajo de esencia tengo acá varios trabajo esencial o estabilidad una cucaracha de 5 un nuevo que empezó a jugar en la temporada pasada y esta liga le cae en el laberinto una gran espectro doble espectro de más uno a la frente le cayeron 32 divinos en el laberinto guau el rng de la vida y a mí que recién me cae este un divino otro les cae a ver el vídeo del caco no como le caieron como 30 y tanto divinos no no se dice el día lo anficiao ya mira mira el vídeo de game for live y que le salió eso del creo que era tres por ciento por ciento de De divino y le metió La rana o la rata Y sacó pero como 30 Y no sé cuántos divinos de un mapa Como él es puro MF Eso no me sabe jugar ese fulano MF Hablando de MF Los de Jarvinger Cada uno Los que te agregan El de MF Cada uno Casi por mucho Que cucarachitas tengo Que las cucarachitas Vale la pena De verdad Que cucarachitas Que están caritas A ver esta cucarachita Cucarachitas A ver Listo Y Lili Les voy a dejar bien que si se venden rápido Les voy a dejar bien que ya me los compraron todos Voy a poner todos los puntos Dejar que los escarabajos Voy a poner los escarabajos ahí corriendo A ver esto Ya Chini me ayudas Voy a comprar Yo pues me dices Mira pasa solo a Chini que Chini se lo haga Ayúdanos Pasa solo y que se lo haga Claro Ya, ya, ya Ok, ok Mejor porque Me voy a pedir los escarabajos Ya sí El Ancesto me ha comprado Ah, me he comprado un eso Se venden raro los escarabajos Los buenos, yo pensaba que no Sí, lo están farmeando Lo están farmeando duro El Lili Ah, el Lili ¿Qué pasó con el Giovanni? El Giovanni ¿La Giovanni por qué lo votaron de la Guild? ¿De la Guild? No, él Lo votaron ¿O se salió? No, yo no sé ¿De cuál de ellos? No sé No me enteré No me acuerdo No le pregunté tampoco No, coño El otro día yo estaba aquí preguntando Y no Al final no sé por qué Digo Lo votaron porque lo veo aquí Y aquí están todos los que votan Menos el top No Yo le invité al Giovanni Porque me dijo Voy a volver a jugar este Joder Ah, ya entonces te puedo agregar al convic Sí, te acuerdas de Bolita Sí Te acuerdas del Lili Sí Te acuerdas del POS Sí, entonces mejor te meto ¿Qué decían? ¿Tienes jugando por acá, en aquel lado o POS? ¿El JAPO existes todavía o no? El JAPO no está No, JAPO ya no juega hace tiempo Ya Yo puse trabajando en una ¿Dónde, na? Estaba en una En una zona pesquera Creo que en una En un acuario Creo que estaba trabajando Me recuerdo Yo me recuerdo que el JAPO, no sé Estaba conviviendo creo con una chica Y después ya le hice desaparecer No tenía tiempo Tenía que trabajar El JAPO Tiene que invitar, ¿eh? No, por favor Ah, ya, ya Ya, pero invítame Ya, ahorita una vez lo vamos a hacer Ya, si me muero Yo te compro Yo te compro, yo te compro, ¿eh? La pregunta Pasa a las fotos Ve, ve, ve a Tani, Malario Voy contigo Yo te voy a dar agua Ya, ya Ahí vamos, vamos Yo tengo, yo tengo determination No solo Pero bueno No quieres acompañar Vamos Ya ven, te espero en el universitario El menager Menager Espera eso Ya Ya pasa Ya Me imagino Ah, detonate Es el maestro Es manual, no es este con ciclón, ¿no? Sin ciclones, ¿no? No, no, no Ya no existe el de ciclón, ya Ah, por eso te pregunto No, no, no Ya recuerda que no ves las gemas que se han hecho Ya no están, ya Link Link Máximo imposible link Ya Activa todo tu poder ¿Qué pasó? Está poderoso Me muero Ah Ay, po, me morí Me morí, po Uy, no se linkeó, po No se linkeó, po No se linkeó, ¿no? Sí, no se linkeó Sí, no se linkeó Sí, no se linkeó Sí, no se linkeó Este po Tengo que estar mi premio Ya La atacaron Ya está Contas Ya dame mi cariño ¿Qué vamos a hacer? Ay, está Me agrada Listo Como soy muy feliz Listo Ahí pasan medios cromáticos Me pasan Me pasan Me 20 Antes que también Estaba Para mí Pero Hablo No sé ¿Por qué te preguntaba? Porque si tu vil es buena Capaz yo me lo hago Ah, ya Sí, sí, sí Yo te veo No, pero A la larga Esta build Necesito solamente Inversión 20 divines Y con eso Se asemina Hasta 600 Más todavía 20 divines Claro 20 divines Ya Ahora sí Necesito 20 divines Ya Pues la build Esta build Acá Del que Para el precio Como que No los compraron No los compraron No los compraron Los carabajos Ay, qué lindo No, no Sí, sí Oye, los carabajos Están que se venden Como pan caliente No, está Bueno, ahí te los empiezas a farmear Es que están farmeando Sí Sí, está la gente Con Sí 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 Bueno, yo La vez pasaste Que me hice Tu detonate Con Con Ciclón Esa build Pero qué hermosa Qué hermosa Esa build Un botón Nomás Un botón Así No, entonces Tienes que A la larga Solamente vas a tener Que activar La detonate No No, sí Detonate Y ya Nada más Ah, no Por eso Sí No, no Claro Pero es que La otra Era Qué comodidad Un clic No Corriendo No moría Todo Qué bonito Esos tiempos Bien Bien Los juegos después no están Ya Bien Peleli Peleli O Peleli Nos vemos Leli Y Leli Más tarde Te espero Peleli Peleli Sí Ese fue Lely, estoy hablando de Lely, uy no, estoy acá hablando y ya empezó mi asunto.